¡Suscríbete! Esta iglesia se llama La Ermita. Tiene un estilo gótico. Es inspirada en una iglesia de Alemania. Aquí les voy a mostrar. ¡Así, claro! ¡Suscríbete! 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 Esto es Cali, Colombia. ¡Suscríbete! 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 Ahí Yaaron grabados al video Y yaaron grabados al video ¿A dónde? ¡Uy, sí! Me va a mire sacar la mano con el celular Esto acá se llama el gato del río Esto es uno de los lugares más emblemáticos de acá de Cali Y detrás del gato están las novias del gato Que son otras esculturas hechas por otros artistas de acá de la ciudad Entonces ahorita les voy a mostrar Y yaaron grabados al video Los primeros artistas que se inventaron pues como una historia Una historia alrededor de un gato Que todas las gatas estaban detrás de un solo gato Entonces todas son gatas y hay un solo gato Entonces todas estaban detrás del mismo gato Muy amable Mira, eso se llama Mac Mac Esta bonito, esa está bonita, Jacata Esto tiene las gemas del infinito Ay, sí, tiene las gemas del infinito Ay, sí, tiene gemas Mac ¿Cómo se llama Mac? Mac Mac Melosa, melosa. Ya está toda cara de loca. Esta es la que tiene 7 vidas. El río de Borupino. Tiene Espíritu González. ¡Ay, el gato cómoda! Y acá la gato bandida, la gato bandida. Tiene agar fiel. Arriba. Ay, no sé cómo llamar el gato de los niños. ¡Venga, vengan! ¡Cero! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué siento! ¡Ay, ya coqué! ¡Mira, está como se ve! ¡Mira, está como se ve! ¡Mira, está como se ve! ¡Mira! ¡Me ya, está como se ve! Gracias por ver el video Mira esos tristanes Pues en las mías, mira Vea a mi hay mascota Esa mini lagartija Ay Porque le iba a tomar una foto y salto Si, y esa mansita Ya ahí ya, porque la luz le fastidia No No, aquí así, aquí sí Vean eso como se ve, es tenebroso Reaspero, se ven de eso ahí Bueno Estamos por acá en el parque San Antonio Oiga Oiga, mire Vea Son un gentío por acá En el parque Me toca poner nada en el burro Es que ahí se cae, esa pata es muy cortina Y el otro me da feria entonces Es el mundo de gente Es el mundo de gente Es el mundo de gente acá Está muy quieto Ay 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 Uno de estrella ¿Qué es el mundo de gente? Que estaba muy pesado Sí Es que no me sirve de mi interés Claro Claro Si hay poco gente que se tira Ay, que no suena Ay, que no suena Ay, me tiran las zonas Vamos para allá Vamos para allá Para donde ellos están andando Vamos Este parque es de grande ¿No? Vamos allá Ya Poco de gente en este parque, ¿no? Sí Un mundo de gente Este parque El famosísimo parque San Antonio Está lleno de zapatos Aquí El famosísimo parque San Antonio No, porque me tiro el rojo ayer. No, porque me tiro el rojo ayer. No, porque me tiro el rojo ayer.